Fue durante el control del espacio público que ejercían los agentes metropolitanos que nuevamente terminaron en enfrentamientos con un grupo de vendedores informales. Ocurrió el pasado sábado entre las calles Cuenca y Chile en el Centro Histórico. Allí, aunque comerciantes evitaron que registremos su testimonio, aseguraron que habrían sido los uniformados quienes agredieron en primera instancia a un ciudadano extranjero al intentar despojarlo de su mercadería. Sin embargo, desde la entidad de control municipal, esto fue rechazado. Un ciudadano que posteriormente fue identificado como extranjero sale en precipitada carrera e ingresa a un local comercial. El producto de la carrera se resbala y se impacta contra una vitrina. Rompe el vidrio y eso le produce unas heridas. Los agentes inmediatamente le brindan el auxilio correspondiente, lo curan y posteriormente lo estabilizan y el señor que se retira del lugar. Por el contrario, aseguran que este mismo ciudadano, horas más tarde, acompañado de más comerciantes no regularizados, habrían empezado a remeter contra el personal de control. Uno de estos ciudadanos con un taburete procede a golpear en la cabeza a los agentes metropolitanos. Inmediatamente los compañeros proceden a reaccionar porque comenzaron a lanzar objetos contundentes como piedras y palos a los agentes y haciendo uso del derecho a la legítima defensa, proceden a defenderse. En total, siete agentes metropolitanos de control resultaron heridos y trasladados a un centro de salud en el sector de la Marín. Hubo cortadura en el pómulo, uno de ellos, otro tiene golpes en la cabeza, inclusive tiene un problema en la clavícula. Finalmente la institución informó que ya se interpuso una demanda en la Fiscalía General. Agredir a los agentes que son encargados de ejercer la ley, eso tiene una pena de acuerdo al COID de seis meses a dos años. Solo en el 2021 se registraron 34 agresiones a agentes metropolitanos de control en el espacio público. En Quito informó...